La Judi va a ser mamá Así como lo escucharon, este día me convierto en mamá Ay, está cómoda, señor Vaya, ¿y cómo creen ustedes que se va a llamar? La Judi le va a dar tres nombres y ustedes votan cuál creen que va a ser Cuando llegué a la casa les voy a mostrar las cositas que ya le tengo Ay, porque yo me emocioné tanto y yo empecé a comprar ¿Esta mujer? ¿Esta mujer? ¿Esta mujer? ¿Ropita? Hola, hola, mi barquibris, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y para los que no me conocen, yo soy Judit Vargas Bueno, mi barquibris, como ya vieron en el título, miren, por aquí va Alfredito Estamos manejando Por allá va la cholo Tenemos una gran noticia Gran noticia Y por acá va Tilio Todos en familia, gente, todos en familia y no saben por qué razón La Judi va a ser mamá Sí Yo voy a ser papá Yo voy a ser papá Alfredo, miren, ya sé que ustedes van a decir, Judi, si se van casando Judi, no duraste ni un poquito y ya te reñó, Alfredo Bien linda Dale la opinión tuya de lo que pensás cuando quedás preñada Miren, pues, gente, me siento como aflejida porque, Dios santo, hace poquito acumulamos un mes de casado ¿Ya? Sí, un mes Un mes de iditas tenemos y miren que ahorita vamos en rumbo aquí a traer el resultado del embarazo, gente Así como lo escucharon Este día me convierto en mamá, bueno, ya soy mamá ya desde hace diezuitas, pero hoy les voy a mostrar el resultado para que ustedes me crean que sí voy a ser mamá Ahorita vamos por las tortas Don Johnny Don Johnny Ah, sí, ahí están las tortas Don Johnny, miren, ahorita vamos en camino para el centro comercial San Luis Miren el tráfico, esta gente, Dios santo Pues sí, les digo que ahí me está esperando el resultado, gente, ya casi la van a ver, estamos como, ¿cuántos minutos, viejo? A diez, dice acá, pero por ese tráfico es paja, ahorita estamos bajando A diez minutos, como a quince Unos veinte, quizás podemos llegar Me siento nerviosa ¿Cómo te sentiste este momento? ¿Te sentiste celoso? Dice que lo voy a cambiar, o sea, pero yo le digo, qué culpa que él me preñole Así que, gente, les voy a mostrar más adelante cuando ya lleguemos al centro comercial Gente, miren, miren, qué romance con mis viejos Me acabo de comprar mandorina porque sabe que a mí me gusta Y también para que no me cambies Ay, es que no te voy a cambiar, viejito Bien, gente, ando tan feliz que lo que van a ver Me está haciendo feliz lo que van a ver Miren cómo pone feliz, pero ni por mí cuando me salía conmigo Ay, sí, con usted, hasta el corazón se me salía del puesto Sí, cuando nos casamos, tú vas a ver Alfredo, ¿quién es la que chilló por usted? ¿Quién chilló por usted? ¿Crees que esto es de por gusto? No, no es de por gusto, mi amor ¿Crees que esto es de por gusto, Pim? No Está bueno, después van a darse cuenta, gente Los hombres van a darse cuenta Ya la Judy ya tiene el resultado acá en ella, está tan feliz que Ahorita le puedo enseñar Mira, ella está más feliz que cuando se casó a ti ¿Qué opinas de eso? No, mentira Ahorita les voy a mostrar por qué razón Me voy a decir, mamá está llorando Miren, gente Ay, no Miren esta, ¿por qué chiringa? Ay, no, miren que es una chihuahuita Ya llora la Judy Es que si no hubiera visto ya Ay, mira la carita triste ¿Ah? No, no, no Miren que esta chihuahuita me la regaló Connie, un suscriptor de nosotros que está en Estados Unidos Entonces yo andaba buscando una chihuahuita porque quería un perrito Y entonces él me dijo que él me la iba a regalar Lo que pasó es que nosotros andábamos buscando que la íbamos a comprar Y Connie dijo de que se la quería regalar a ella a la Judy No venga a estar diciendo que yo no se la quise regalar porque si yo tenía planes de regalársela Miren, gente, ahora me cambian En la ferrera, mamá, no hay nada Ay, está en los ojos, se me va a bajar La Judy está llorando, fíjate Tiene un mes y higidillitas tiene Estas cositas son chiquitas y un guacalito me la traí allí Gente, miren, está bonita la criatura del señor, pero ya me cambiaron Es que miren esa cabrita Es que miren, frío Hola, pequeña Vaya, ¿cómo creen ustedes que se va a llamar? La Judy le va a dar tres nombres y ustedes votan cuál creen que va a ser Porque la Judy ya tiene nombre Yo creo que es mi preferido, es Molly El otro es Lunita Y el otro, ¿cómo le ponen? ¿Ustedes a uno? Va, la Pingüi Ay, no, la Pingüi no, porque yo soy la Pingüi No Tiene que ser otro Entonces, yo soy a La Marquibiri No, Marquibiri, no sé Vaya, así que si a usted le gusta Molly, pues le voy a poner Molly Si a ustedes le gustan Lunita, le voy a poner Lunita Es que yo quiero un hombre chiquitito porque ella es súper chiquita ¿Y por qué no le pone moneda? No Ay, gente, eres chicho Yo siento que calor, siente No, vámonos ya Mejor vámonos para que no le pegue mucho calor Ya la ayude ahorita Tengo aquí, miren, la tarjetita ya que ya está vacunada Y al 13 de febrero tengo que llevarla a ponerle la segunda inyección Y la muchacha me trajo aquí un poquito de comidita, ¿ves? No, tiene que darle leche Sí, fue la comidita Ay, el papá protector Pero fíjense que aquel día yo le compré la comidita Cuando llegue a la casa le voy a mostrar las cositas que ya le tengo Ay, porque yo me emocioné tanto Y yo empecé a comprar qué collarcito, qué ropita Me hacía ir a las 7, 8 de la noche aquí en San Salvador Y al Walmart O sea, me tocaba ir al Walmart, llevarla y estar ahí Mientras ella compraba cosas para la tarjeta Qué lindo Me emocionaba bastante, vámonos Ay, no, qué lío Pensé que eran vigilantes La muchacha me la vino a meter aquí porque me dijo que no me la podía entregar allá afuera Porque en los comerciales no la dejan entrar con los perritos Bueno, entonces nos vamos ya, gente Y la vamos a llevar para la casa Porque aquí está haciendo un poco de calor Y queremos que le pegue la brisa Así que vámonos Miren, gente Alfredito de papá dice ahí lleva al perrito, miren Es de Tapón Ay, no, Alfredo No, yo le estoy dando nombres chivos, va ¿Qué opinan ustedes? Entre uno de ellos está Tapón Está Migaja Migaja, es un buen nombre Maitillo Maitillo Cuajada No, usted, no la voy a botar por la ventana No, no voy a hacer, voy manejando, gente No quiero, no quiero lastimarla a ella Y también le digo yo de que a ti le notaba la opción de que como yo antes le ayude le decía Pichinguita Pero a ustedes les gustó más que le dijera Pingui Entonces lo dejamos como Pingui Pero ¿qué opinan si le ponen Pichinguita? Ay, no, a mí me gusta Es que Pichinguita es como algo chiquito Moli ¿Qué apellido para llamar? Pichinguita Te voy a llamar Moli Moli, Pichinguita Ah, yo como sé, le voy a enseñar No, porque si no tiene... La migaja de Moli No, 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 es que migaja se ve bien original Migajita Ah, migajita Bueno, vos también Bueno, es que nosotros siempre estamos acostumbrados No vayan a estar diciendo Hola, no, 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 siempre estamos acostumbrados Porque mi mamá tenía un carro que llamaba Centavo Centavo Entonces era un nombre bastante original Entonces yo le digo que... Es que aquí en El Salvador le ponen bastante como nombre chistoso Nada más Pero yo siento que migaja está poderoso Rosalía le voy a poner Oh, Tapón Rosalía Tapón Ay, no No, gente, no, gente No, ya vamos a tener bien control animalita Le toca la otra vacuna el 13 de febrero Lo vamos a tener allí en... Controlito Pero tú En mi vida me había sentido tan incómodo como ahora ¿Por qué vos? Ay, incómodo ¿Por qué? Contales, Alfredo Porque la Yudi le va contiendo Va a creer solo porque... Alfredo y yo, vamos incómodo No, Alfredo no, porque ahí va y lo lleva ya No, espérate, va Miren, va Le vamos a hacer una demostración Hacerle como lo venías haciendo Es que miren, ahí la lleva el papá todo ahorita El papá, comandé El papá No, yo le venía haciendo... Ay, mi amor ¿Qué tiene? Por eso no me va a creer Y miren la cara de Alfredo No, está bien No, veníamos incómodos Debo ir a la Yudi así Ya la quiero no vivir Nunca habíamos ido a la Yudi así Yo le doy que se preparen Porque cuando yo tenga un hijo... No, es que un hijo, o sea, está bien También es un perrito, no hay problema No te pases que gente a mí no me trata así Ay, a usted, mi amor, le digo No, gente, son bromas No vayan a estar diciendo ahí Ah, maletando, vamos Estamos clavados con no Nosotros queremos a La Perrita Es una nueva integrante de la familia Ya nos vamos a rebocar por comprar un maletíncito de eso En lo cual se puede andar así cargando Lo que estaba viendo yo Es que aquí en San Salvador Que no la vamos a poder traer Porque en el centro comercial de Nueva Pero la podemos tener en Marsella Con maicillo Maicillo, concentrado Ah, concentrado y con agua O sea, la podemos dejar ahí con maicillo Con maicillo Nos sentimos preparados para esta nueva etapa, gente Hoy vamos a cuidar un animal Un ser más viviente En el cual nosotros vamos a tener muchas responsabilidades Como si fuera nuestro hijo Así que, vámonos Ya nos sentimos preparados No, pues si querés conseguirle sacate, vos Ay, qué gracia Bueno, gente Ya estamos aquí en la casa Y miren, miren, está tan bonita Miren que solo llegamos Y la vine a dejar a la casa Porque fuimos a comer Pero antes póngala en el suelo Que se te queda lástima, miren Ay, miren Está como que si huele a ratón Si está bien, agradable Y miren que dos meses va a cumplir Pero miren Ya les voy a enseñar algo Solo esperen Uy, me se pasó Un corazón bello Le compré un juguetito La tiene miedo Mira, mira Ya le compré su primer juguetito Es que él es youtubero Guache Guache ¿Le gustan los videos? Miren, ya le compré su primer juguetito Y miren la camita Le compré su comida Yo no había visto la cama Y una cobijita Y cobija también Aquí ve Aquí se mete ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Se sale y se vuelve a meter Miren que está llorando Porque tiene hambre Si quiere a la Judy Primer día Solo vine y oí Le valió nervio a todos nosotros Le importó el amor de la Judy Una de chinchilla Y solo la lajo aquí Ah, deja de chillar ¿Dónde la Judy? Y miren que lo primero Que vino a hacer la Judy Nomás vino fue A limpiarle La zurradita Son mini, mini, mini Este consenteado Me lo dio la muchacha Pero Yo ya le había comprado Su primer bolsa Miren De comida Yo ya estaba preparada Me dijo que era de este Le había comprado Su champuzito Le he comprado una corrella Pero siento que no Todavía no No quiere corrella Y miren Le he comprado su collar Pero creo que todavía No lo puedo usar Quizás muy chiquito Y le compré otro collar Y también Le he comprado una pechera Pero falta que crezca Para ponerle esta pechera Yo creo que es tubulado O que sería tubulado Dos meses Para cumplir Y miren Su primer camisa Que espurriada Voy a ver si se lo dejo Que espurriada Venga Venga Si le comien Tiene que quedar Vamos a poner ropa Aquí vamos ya Aquí empezamos ya Aquí va Ay, pura jugadora De basketball Se mira Mi papá Tiene que empezar A comprarle la ropa Ay, le queda grande Todavía A ver ¿Qué tiene para dormir? No, le queda grande No Bien, le queda grandecito Este es talla S ¿Y zapatos? Bien ¿Le voy a comprar? ¿Por qué tiemblará? Ay, era como te buscan Porque si Venga, mi amor Le voy a quitar la ropa A darle comida Voy Por eso La tiene aguantando Hombre ya rato Y miren que ya le compré De este Lo voy a dar de este La muchacha me dijo Que se lo ponga Con un poquito de agua tibia Para que se le aguarde Con leche Y le voy a agregar un poquito De este sobrecito De pollito Vale Uno, cinco La bolsa Pero con esta bolsa Me come dos días Dos días Un año Si se le va a vencer el otro Y nunca es enlocado Es que no Es que no Es que sí Comen poquita Y miren que el guagua Está ya es Vaya gente Confirmen Y díganme Déjenme salir de esta duda Si yo fuera veterinario Y quiero inyectar al animalito Porque son vacunas Para la rabia Y todo eso O vitamina No La aguja Traspasa el animalito La inyecto aquí Y le sale por el estómago No Porque ya le pusieron La primera vacuna Y está bien Y se siente ofendida Que le digan algo De su perro No, es que está bonito No La Ayudis nos tiene Todos así Yo no sé cómo ponerle Pero es que a mí me gusta Moli Y ponerle moli Y unita ¿Cómo era el otro? Y chinguita Yo creo que van a votar Por moli Cuajada No, no Es un pichón No para de decir Yudi, vayalo Yudi Ay, sí, hembra Yo le toqué aquí Dije, varón Pero en grito Vaya, ahorita Le vamos a dar comida Aquí está Y miren Ay, se me había olvidado enseñarle Le compré el platillo Para la aguita Para comerme Pero ni a mí Me ha comprado un vaso Mira, personalizado Está bueno, Yudi Tú me viniste a reemplazar Así que te quiero Por eso Vení para acá Vení para acá Y mira 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 Te vas a llamar Chimba 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 Miren Miren que No se sale Allá para afuera Ya van a ver No se sale Vale, pero empiece a decirle Ya el nombre Para que ella se adapte Moli 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 Ustedes para grabarle un nombre Para poderle grabar el nombre A los animales Usen esta táctica Moli Va, va Moli 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 Llámale como No se sabe que ella le pide comida Y nunca le haga comida Sí, pero es que aquí le tengo Demele, yo le quiero dar comida Yo le quiero dar comida ¿Qué vas a ver? Ahí fue para la camita Ahí está Miren, ahí se mete en la camita Miren que esa cama cuesta 3 dólares En el dólar Y en el Walmart cuesta 35 Pero son diferentes Así que el papá Si le quiere comprar una cama bien bonita Miren, Al está chupando el dedo Miren gente Cómo me muerde mi dedo Miren, miren, miren Piensa que es una tetita De la mejor No va Pero yo lo que le quiero decir A la Judy Es que yo le quiero enseñar A esta perrita A que dé la mano A que sea una perrita Aquí, mira Vamos a ver si quiere comer Aquí, mira Comé, Kibbe Primero me coja No le pide Para mí se lo come Primer día Y se muere en pachada No, Kibbe Dale, comé Kibbe Déjala solo Kibbe Comé, Kibbe Ay, qué sueño tiene Kibbe 22 años Cazado a los 22 Y terminaste siendo Pagazo Sí, porque el papá de Molly Que ótimo Proba Proba Molly Yo sé que querés Molly A chica, tupusas Come No Pero que no llorabas Por hambre Pues, Molly Come Hambre, que niña Pero como Entraste Me da la venida La entividaste Sí Bueno, le puse Que me lambiera el dedo Miren, gente Le he puesto Esa comida Pero no La voy a dejar Que se la coma toda Sino que un poquitito Porque miren Le pongo Pero no tiene hambre Van a creer Miren Estaba chillando Por mí Por mí Así que miren La vamos a bañar Mañana Porque hoy Ya es noche Ya llegamos noche A la casa Entonces La voy a bañar Mañana tempranito Y me dijo La muchacha Que la bañara Con agua Libiecita Para que no Para que no No le den Mucho frío Porque está Bien chiquitito Vamos a dormir Pues Miren Pero Estaba pensando Como nosotros Con Alfredo Tenemos solo Aquella cama Donde está La Cholibri Entonces Alfredito Va a dormir En esa colchoneta Y a Telio Va a dormir En esa otra colchoneta Entonces Yo con la Chol Me voy a quedar En la cama Y le digo Alfredito Que no le voy a dejar La perrita aquí Porque si se la dejo aquí Se le va a montar Encima En el colchón Entonces Por eso La voy a meter En el cuarto Y la voy a encerrar Para que duerma Con nosotras Chol No nos va a dejar dormir La perrita ahora Les comentaba Que los perritos Siempre El primer día Que llegan A su casa Cualquier casa Que lleguen Pues siempre lloran En su primera noche Sus tres noches Lloran Porque Se sienten extraños Llegar a ese lugar Entonces Por eso Esta perrita Está que triste Que llorando Porque Pues si es su primera noche Aquí en esta casa Y luego Mañana vamos Para Carasucia Va a ser su primera noche En Carasucia También Me va a llorar Así que Le voy a contar A ver si nos deja dormir Miren gente Que la perrita La tengo aquí En el cuarto Ahí está La Chol Dormida Mira Que no se puede dormir Y aquí está Miren Ay Está despiertita Miren Estaba dormida Pero se acaba de despertar Así que Le voy a apagar la luz Porque he visto Que le gusta Dormir con el foco apagado No le gusta dormir con gusto Vaya gente Vean Aquí está La Molly Miren Vean gente Le he puesto Esa alfombrita Allí Para ponerle Su agüita Y su platillito Y ahí está Su camita Y miren Que como estaba Ese tunquito Por allí Se lo dejé Porque en realidad Estos son juguetes De perro Pero Alfredo Lo compró Para él Y el pollito Y miren Hoy está En su otra casa Molly Está aquí En la casa De cara sucia Y miren Que la Molly Yo la quiero Para andar viajando La quiero hacer Una chihuahuita Viajadora Dios Que viaje Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es irla a bañar Porque no le he bañado Todavía Pero ya le puse La agüita tibia Porque no la quiero bañar Como con el agua fría Porque me da lástima Porque va a llorar Entonces le puse Tibia un poquito Y le revolví agua Que no sienta mucho frío Bueno miren Aquí estamos bañando La Molly Y ya estamos En cara sucia Aquí miren Oye Otro día No voy a decir Que el mismo día Hoy es otro día En el cual están aquí Bañando a Molly Miren que estaba Fijando Que no tiene Puditas Estaba revisándole A ver si tenía Puditas Pero no tiene Y la estoy bañando Con agua tibia Está caliente Miren Shampoo para perritos Ese le compré Ahorita De perritos Pero luego voy a buscar Otro Porque yo creo Que eso es como Para perritos Yo le di dos Enjabonadas Miren Yo pensé Que aquí Quizás tenía Negrito Por tierra Pero es como Cafecito Ahí el pelo Y la colita Así ve Se le lave Las naricas También La tortita La tortita ¿Pero es la tortita? Ya la lave También de aquí abajo Así ¿Ya le jodan La tortita? Todo Un tibio Un gran montón De agua Que le hice Mira Está calientita Agua tibia Tiene que ser Sí Ah sí Mira Hoy se me van a servir Tu camisa La voy a secar Con esa Para que no se le moje La cobijita Más adelante Y la voy a comprar Más Porque ahorita Solo una ¿Compraste una toalla? Para bañarla Porque ahorita Lo que voy a ocupar Es una camisa Viejita Que Alfredo La sacó Y yo La jaguardé Para limpiar La cocina O la refri Dije Pero hoy Le van a servir A la Molly Las orejas Se le lavan Aquí Ya La bañé Hoy la estoy secando Pero tiene frío Entonces la voy a secar Con esa secadora Para que se le quite El frío Y luego se la voy a mostrar Cuando ya esté bien Se quita Y miren gente Así fue Como quedó Ya la Molly Bañadita Yo le digo Molly Porque fíjense Que dos veces Le he dicho O sea dos días Le he pasado diciendo Molly Y entiende Entonces yo creo Que quizás Molly Le vamos a poner Pero no sé Si le vamos a cambiar Mi nombre Porque faltan Que ustedes elijan Si está bien Que le pongamos Molly O le dejamos La lunita Que bonita se Mira Y mira También la short Viene a ver la Molly Aquí miren Ya la bañamos La Molly Mira Miren esta bañadita Así que mi barguiviris Este fue el video De ahora Hoy ya es otro día Pero digamos El de ahora Entonces Esta perrita Va a ser como La perrita De mi canal O sea En mi canal Siempre la voy a sacar Cuando yo salga A algún lugar Y haga un video La voy a sacar O sea que Ustedes Siempre la van a ver O sea Voy a tratar La manera Como cuando yo me presente También la voy a presentar O sea Que va a ser como La integrante De mi canal Así que mi barguiviris Espero a mi Este video Les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En un próximo video